Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Paúl, te lo recuerdo Se acabó nuestro cariño, se apagó el fuego de amor Nunca volverás a verme, nunca más yo te veré Yo sé bien que no me quieres, que no existo para ti Quiero que cambies de suerte, por eso me voy de aquí Nuestro amor fue pasajero